¡Suscríbete al canal! Un par de combates bastante jodidos En uno me mató cuando le quedan dos golpes En el último ya conseguí ver un poco la strat definitiva Con la que le quitaba media vida nada más empezar Ahí podía hacerlo mucho más fácil Aún así me la jugué que casi me mata al final Y bueno, no hemos hecho nada más Porque ha sido cerrar el stream Subirlo a Youtube y reiniciar el stream Así que vamos a gastar los ecos de sangre Vamos a comprobar primero que funciona el stream Porque de hecho me está dando error por aquí No me deja iniciar mi propio stream Voy a recargarlo Ahora creo que me está saliendo Pero de hecho ya no sale como que estoy en Es raro, no sé si Twitch va mal O es el stream el que no funciona Así que disculpadme un momento A la gente que lo estéis viendo por Youtube Pero es que es importante que esto funcione Porque si no, o sea, si estoy haciendo stream Y no se está emitiendo Puede ser que incluso ni siquiera esté grabando Vale Ahora sí que estoy Ahora sí que funciona Ahora sí que funciona Así que 100% vamos a continuar Supongo que el resto sale O sea, lo que he dicho Todo ha salido Así que bien Vamos a... Como tengo la garganta ya Se nota que acabo de seguir un stream Vamos a gastar los ecos de sangre Creo que me faltará alguno para subir dos niveles Pero para uno me da fijo Y voy a poner... Con el remote play se ve bastante, bastante mal Pero bueno, para verlo Es la única forma de la que puedo streamear estos juegos O sea, Bloodborne y demás En la Play 4 no tengo capturadora Así que lo tengo que hacer con el remote play Se ve un poco bastante mal para Youtube Pero es la única forma que tengo que hacerlo Así que bueno, vamos a... Son 22.000 Me van a faltar 6.000 para el siguiente nivel Suponiendo que fueran los mismos ecos Vamos a subir fuerza Son máximo un punto A ver, Brío Sube 3 Nada, pero igualmente Necesito todo en fuerza Para acabar con los enemigos Lo más rápido posible Me faltan... Pues 6.700 para el siguiente Vamos a ver si... No sé por qué he hecho eso En el otro stream dije que tenía más objetos para... Había vendido objetos por valor de 40.000 ecos Que eran... Los fragmentos gemelos de piedra Es en el que no me sirven y demás De hecho, voy a vender estos que pillé Y también hay otras cosas que no me sirven Como por ejemplo las armas Como dije al principio No puedo utilizar ningún equipamiento Aparte de lo que pone en el título Ahora mismo en Twitch Y creo que en Youtube también lo pongo Que es primera vez y sin subir la vida Otra norma que vengo cumpliendo desde el principio O sea, que me he autoimpuesto desde el principio Y que no estoy poniendo en el título Porque sería demasiado largo Es que solo puedo utilizar las armas O sea, la antorcha La pistola Y la cuchilla de entrada Más el equipamiento que me puse al principio La atuenda de cazadores de Yarnam Por fashion soul más que nada Porque al principio vas con la atuenda de cazador creo Y no puedo cambiar esas armas y este equipo Entonces puedo vender todo lo demás Porque nunca me lo voy a equipar Da igual que sea mejor Da igual que sea peor Nunca, nunca, nunca me lo voy a equipar Porque lo tengo prohibido Así que eso quiere decir que lo puedo vender todo Y sacar ecos Entonces ahora mismo me faltaban Ahora mismo de hecho no sé cuánto me faltan Porque tengo 38.000 casi Pero igual puedo subir otros dos niveles con esto Tampoco me gusta ir sobre leveleado Porque me gusta que sean retos las cosas De hecho creo que he vendido algo por valor de De repente tengo 73.000 Creo que he vendido algo por valor muy alto Y no me he dado cuenta porque yo le estaba dando sin más Le estaba dando sin más y no me he dado cuenta de lo que he vendido Puedo ponerme a vender runas Que tengo un montón y Y supongo que no son mejores que la que me he equipado O sea runas, gemas En runas que solo me puedo equipar una Por algún motivo No me dejé equipar ninguna más Pero bueno Creo que ya he vendido suficientes objetos Si veo que tengo alguna cosa así Que no eso lo venderé Yo en principio solo quería 6.000 ecos Para subir Para lo que me faltaba Para subir dos niveles Pero me he puesto a vender ahí Equipo que nunca me voy a equipar Por lo que ya he dicho Y he acabado sacando 73.000 Así que su puta madre Tampoco quiero O sea estoy al nivel 62 No sé si es mucho o poco para Por donde voy Porque era la primera vez que juego Pero Vamos a gastarlo Ya lo tenemos Subimos al 65 Todo en fuerza No he visto ni siquiera si ha subido la fuerza Yo Todo en fuerza Ya tengo al por culo Vale Ahora bien Vamos a mirar si Tengo suficientes bloques de piedra de sangre Para subir el arma a más 9 Que va a ser que no Porque me faltan 5 Vale Entonces lo siguiente es Hemos derrotado a un boss Y se nos había abierto un camino ¿No? El boss era El renacido Y estaba Plaza del adviento Esta es la nueva zona Pero ¿Me dejarán ir a la cárcel y coge? Sigue sin estar disponible Porque estaba roto el farol ese Vale Entonces vamos a la plaza del adviento Y vamos a investigar El camino que se nos había abierto Por detrás del renacido A ver si hay algún otro boss A ver si El caso es que hay zona nueva No Espero que no sea como la bruja de Henwig Que justo detrás Hay simplemente un cofre Y ya está Vale Vamos a ver lo que hay Y yo debería Haber pillado algo de agua Pero si salgo ahora De la habitación del gato Me va a anquear Y se va a poner a amobillar De hecho Tenía aquí Media botella Pero bueno A ver cuánto lleva hasta aquí Tengo la garganta ya Más jodida que su puta madre Vale El renacido estaba aquí Ahora está Fucking muerto Y se nos abre este camino Vamos a ver si Espero Iba a decir Espero que la puerta Se abra por este lado Porque si no estoy jodido Si no estaría bastante jodido Pero no De hecho no hay puerta Nos hemos encontrado Un montón de estos pavos A lo largo De De Jargul Que creo que recuerdo Por lo que me spoileé Del lore Quienes son Pero no lo voy a decir Por si acaso Es spoiler Vale Se nos ilumina este O sea que obviamente Especial armobio Y esto nos llevará a otro sitio Supongo Bueno supongo no Porque creo que lo sea Al 90% Al edificio Tipo planta 2 Eso es Vale O sea que no era Que nos teníamos que dejar Coger por la mitad Y demás Para ir a la segunda planta O sea Para ir a la primera planta Si Pero yo creía Que luego Después de hacer ciertas cosas Teníamos que dejarnos Coger otra vez Y nos enviaba a la segunda planta Pero no Teníamos que tocar la momia esa Y era la momia La que nos llevaba A la segunda planta Vale Farol nuevo O sea Lámpara nueva O sea está Puta madre Así no tengo que volver A hacer todo el camino Y demás Y ahora si Ahora si que estamos En la segunda planta Del edificio electivo Vamos a empezar Por limpiar E investigar todo Porque en este stream Por fin no va a ser Simplemente yo Echándole Trace a un boss Y no matándolo Sino que vamos a Mierda Vamos a tener cosillas Para investigar Estos aguantan Bastantes golpes Voy a investigar Sin prisa Pero Me gustaría matar Antes a todo el mundo Vamos a mirarlo todo Aquí la otra vez Había una trampa de uno Que caía por arriba Por eso estoy mirando Pero bueno Ahora estamos en el segundo piso Ahora no debería Sedantes Tengo que mirar Bueno Tengo que mirar Tantos objetos Que no he Ni mirado Ni utilizado En ningún momento Que de hecho Esto Lo miraré Más adelante Solo voy a mirar El sedante Porque me intriga Pero todos los objetos He ido pidiendo Porque en uno Leí que Servía para invocar Temporalmente A hebrietas Que creo que es un boss Ah Los sedantes Ah coño Medicina líquida Que calma los nervios Vale Medicina líquida Preparada en Calma los nervios Los que se adentran En el arcano Caen rápidamente A presa de la locura Y la presa sangre humana Sirve para calmar Los nervios En tensión De estas mentes Curiosas Naturalmente Esto suele desembocar En una dependencia De nuestras bases De sangre Ah Supongo que Se refiere Al atributo arcano Que tenemos abajo El todo Que supongo que Será para tirar Magias O algo Pues si que había trampas Ah Y ya no tengo Ni puta idea Porque ni me he subido Ese atributo Ni se como se tiran magias Ni Igual las runas Esas que no puedo utilizar Mar en relación Con arcano Y por eso no puedo Hacer uso de ellas Es que no tengo Ni puta idea No tengo ni puta idea El juego Luego ya Ahora si que si Ah Cuando Termine Bloodborne Si que Ya podré mirar Más cosas En profundidad Y demás Porque recordad Que la play Es prestada Así que no Como si pudiera Darle 20 vueltas Y descubrirlo Todo por mi mismo Así que Ahí ya si que Miraré curiosidades Y demás Y cosas que me faltaban Por hacer Efe Voy a matar Al que está escupiendo Todo el rato Porque yo quiero Investigar todo No para De lanzar Puta mierda Es que son cuatro Vale Por un momento Parecía como que Se podía ir hasta el fondo Pero Ningún drop Vamos a matar A todo el mundo Ya queda poco Ahí estamos Vale Y ahora he investigado Este segundo piso A ver que Que mierdas tiene A ver que mierdas tiene Y sobre todo A ver si Me lleva Al siguiente boss En el anterior Derrotamos al renacido Que me costó bastante A ver si No me fío en nada A ver si para este También tenemos Tenemos otro boss Rápidamente Aquí arriba Debería Vale No me quiero alejar mucho Porque sé que me estoy dejando Cosas para investigar Por el otro lado Pero voy a dejar al menos Todas las puertas abiertas Por si acaso Y voy a investigar levemente Vale El cofre Y nada más por aquí Así que cojonudo La buena costumbre Todavía no he visto Como unión Otra runa Que no puedo utilizar No sé por qué Todavía no he visto Mímicos Típicos de los souls En este juego Pero la costumbre Ya cada vez que veo Un cofre De pegarle una hostia Esa no se quita nunca Y está bien hecho Porque a saber Igual me trolea Luego más adelante Y la lío Si no lo hago Hostias No había visto al colega No había visto al colega Y parece que no es como Los demás Porque hasta le brillan los puños Igual tira super magia Ahí de la hostia Vale Que me falta No había Looteado al colega ese De hecho creo que Bloque de piedra de sangre Además el objeto Que necesito Para subir el arma Quiero investigarlo todo Al 100% No me quiero dejar nada Así que vamos a ir A matar al colega A ver si lo puedo pegar duro Antes de que Me va a matar de one shot Muy probablemente F Hostias Tampoco esperaba Que rompiera Todo el mob Biliario Vale Está claro que me te duro Vamos a sudar Pollo Hostia No tengo nada más Para correr F Creía que iba a tirar magia Porque se le brillan los puños Es como Te tiro bola de fuego No sé qué Pero te da unos puñetazos Que flipas Y no le quito en nada De vida Hostia Vaya rango Tu puta madre Y ahora me mata De whatsapp No sé de hecho Por qué Le he puto disparado Igual voy a tener que Sudar Pollo de este pavo Tengo que investigar Por izquierda Y al fondo Voy a sudar De los enemigos Ahora voy a recoger Los ecos Creo que se me ha cortado El puto directo A ver Vamos a Creo que se me ha cortado Vale no Funciona Voy a Voy a pillar Los putos ecos Y poco más No voy a volver A matar a todo el mundo De hecho Mis ecos Deberían estar Por aquí Cerca Pero por el otro lado F Vale pues nada Toma por culo Al gigantón Ese Ya veré Si lo mato Luego más adelante Lo que quiero ahora Es investigar Lo que quiero ahora Es puto investigar Me secos están Va a estar difícil Oh los tendrá Algún enemigo De canteo De hecho los tiene este No sé si tenía Mucho tampoco Bueno tenía 15.000 No está mal Vale esto creo que Ya lo investigué Si creo que No pero antes No estaban tirando Mierda a través Ah porque maté Aquí es donde está El cofre creo Ya he dicho Si tiene que ser Exactamente Y me están Puto persiguiendo Tengo que mirar Desde fuera Antes de acercarme Al Al gigante Cuanto Cuantos caminos hay Cuantas puertas hay Vale si me siguen Menos que va a haber Fuera Luego jodiendo Así que Mucho mejor Vale perfecto Vale es que Seguro que en el inventario Tengo Bueno Creo que no se puede Margar el 99 Pero tendría 20.000 Vale tiene algo A sus Voy a traerle Hacia aquí Porque seguro Que tiene un bridge Por detrás o algo No tiene una puta Espera No si tiene Una especie de Hay una trampilla Ahí Si pudiera De hecho creo que Hay una forma De matar a este Si tiene mucho rango Hacia Está bugeadísimo Sé que está bugado Tengo monotops O algo Ahora se va a desbuggear De canteo Ya verás Voy a hacerlo A lo cobarde Soy demasiado Gata Tengo dos monotops F Me estaba dando miedo Digo Se ha liberado Fijo ¿Qué es lo que La retiene? El taburete Ese Creo que la Vale si Puedo 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 Tomarlo en mi tiempo Me va a matar Seguro Pero bueno Yo que sé Vamos a probar Las vasijas de aceite Que no vas a probar En todo el Goso A ver si Aumentan el daño Del A ver entonces Te Imprime el aceite Te meto monotop Y no te quito Una puta What the fuck F Voy a dejar de hacer Voy a ponerme A A investigar Solo quería Probar eso Y O sea La vasijas de aceite Le dio Porque le quitó Dos Así que Había supuesto Que estaba impregnado En el aceite Pero luego Le tiran monotop Y le quitas 35 O sea Puta mierda Para eso le meto Un Un hachazo Yo mismo Le quito 400 Y se ha tomado El porculo Así que Nada Lo que he visto Es que debajo Suya había Una especie De Con puertas Supongo que Habría Unas escaleras O algo Tengo que Recuperar Los ecos A todo esto Y luego A la izquierda Me supongo Que habría Alguna puerta O algo Así que Lo más importante Es Aparte de Investigar De hecho Ya he visto Dos puertas Que me estaba Dejando Más la Con puerta Esa La trampilla O lo que fuera Pero aquí No aparecía Nada más Vale No sé Cosa La vista Puerta Puerta Con Que esto La otra vez Me lleva A donde Ambientala Y Cosa Que guarda Un gigante Al cual No puedo Matar Ah Tengo que Dejar De hacer Eso Sabiendo Que tiene Ese rango Tengo que Dejar De esquivarle Hacia atrás De hecho Podría Pilar Contra Si en vez De esquivarle Hacia atrás Esquivo Hacia los laterales Si le cojo La espalda Le meto Una hostia Así todo El rato Pero sobre todo Que estoy perdiendo El puto tiempo Que flipas Así que Voy a Es que Quiero investigar Lo que hay justo Debajo Antes Ahora lo que voy a hacer Va a ser mirar La puerta De la izquierda Del todo La que tiene La niebla Morada Va a ser Más definitiva Porque la otra La que estaba Abajo Que era igual No se va A donde Ambientala Así que Supongo Que se la Cambio De zona Y me intriga Saber lo que Tiene ese Colega Debajo Pero bueno Ah Dime que Recuperé Los ecos Creo que Creo que No llegué Y si Lo Y si Lo recuperé Lo voy a perder Ahora Dime que Recuperé Los putos ecos Creo que No llegué A ir a por ellos Que me quedé Aquí Ah pues Si 23k Esos que Los recupere Vale Vamos a ir Primero por aquí Porque esto parece Secundario No hay ninguna Trampa La presencia lunar Sin nombre Convocada por Lorenz Y sus socios Sangre pálida No No he leído Los puntos La presencia lunar Sin nombre Convocada por Lorenz Y sus socios Sangre pálida La presencia lunar Ok Nada más Por aquí 3 tercios De cordón Vale Esto Sé exactamente A que se refiere Que junto Con el mensaje Anterior Sé exactamente A que se refiere Por dos Ah Pero es spoiler Si lo digo Así que No lo voy a decir Todavía Pero esto Yo ya me lo he spoileado Ah Vamos a guardarlo En la memoria Pues si acaso Nos encontramos No sé Algo de esto O algo de lo que dice Por aquí Vamos a tratar De recordarlo Luego tenemos La puerta principal Y el gigante Que me va a volver A matar Pero quiero Sí Hay unas escaleras Acabo de ver Las escaleras Claramente Así que si atraigo El gigante Por aquí Y luego Tengo que dejar De esquivar Hacia atrás Si atraigo Al gigante Hacia atrás Y luego Bajo por las escaleras Seguro que Descubro Alguna Cosa Y espero Que sea importante Porque si no Me voy a ganar En su puta madre Ahora bien He muerto Cuatro veces Contra el puto gigante Sin hacer nada Lo suyo sería Ahora ir con cuidado Y demás Y dejar de esquivar Al puto atrás Cuando se me mete algo En la cabeza No paro de puto hacerlo Así que Bueno Vamos a Lo bueno es que El puto farol Está aquí cerca Que los ecos Están cerca Y no tendría Ni que matar A estos enemigos De hecho Me ha dropeado Balas Pero Tengo todo el puto Inventa en el lleno Así que Sudo dando Polla Vale Vamos a pillar El seco Vamos a ver Si atraigo Al hijoputa Este A este Si lo voy a notar A ver Pozos gilipollas Sea al 100% Casi al 100% Que se continúa Por aquí Pero Me entrega un montón La comporta Así que Nota mental No escribes hacia atrás No escribes hacia atrás Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Dime que me da tiempo Me dio tiempo Vale Esta donde Cojones Vale Ya sé donde estoy Ahora no me digas Que el gigante baja Si el gigante baja Estoy jodido Me baja ¿Qué pasa a Terrell? Muy buenas tío Al final Digo Iba a hacer Shin Megami Tensei El Digital Devil Saga Después del primer Stream de Bloodborne Iba a hacer alguna cosilla más Pero digo ¿Y qué tal si juego más Bloodborne? Así que aquí estoy Vale A este tío Tengo 81 de lucidez Debería haber cualquier cosa Spoiler No he dicho nada Quizá no ha sido nada Vamos a hablar con el colega Vamos a hablar con el colega Perdón Dale así Me la cargue O me lo cargue Más bien Suplicar perdón Un gesto Recordad que este Claro que pienso mal de ti Creo que si contestas en absoluto Se vuelve un mercader Este es Si no lo habíais reconocido por la voz Creo que ya lo comenté En el primer stream Que no lo encontrábamos Al otro lado de la puerta Este es Pachas en la llena Versión Bloodborne Que es una puta araña Creo que si te haces eso amigo Se vuelve siempre un mercader En todos los souls En los que sale Incluido demon souls Y demás Voy a decirle Claro que pienso mal de ti Pero luego creo que Igual No sé No sabía que estaba tapando Jefe Como un guardero para mi Dios What id Tengo que situations Aún Entre Obviamente Ahora ya somos amigos O sea Daba igual Si pensaba mal O bien De él No Metamorfote Es antihoraria De nuevo Las runas No me las puedo equipar Por algún motivo Supongo que no tengo suficiente Arcano o algo así Acabo de pensar En el No sé si en el stream anterior O en este Que quizá funcione Con lo de Arcano La runa Pero no tengo ni puta idea ¿Qué pasa Adri? Muy buenas tío Hacía mil putos años Que existía Ese puto comando A ver Vamos a Y mira que ha habido Arañas en este puto stream O sea Voces araña Nos hemos enfrentado A las Yorogumo En Neo Nos hemos enfrentado A Rob la araña En este propio juego Ha habido mil putos Millones de arañas Y nunca jamás Nadie ha dicho En el chat Araña Que es como se activa El comando A araña Que es una Broma privada Con el decu Y con el tachas Pero bueno Me hacía ilusión Hacía tiempo Pero bueno Mira profunda Con el favor De cierto dios Y la forma Vale Pero tú Vas a hacer algo más ¿No? Yo creía Que se iba a volver Un mercader Como en todos Los putos souls Pero parece que Bueno No sé por qué ha hecho eso De vez en cuando Hace los putos Que esto Sin que yo quiera Dime que esta puerta Se abre por este lado No O sí Pero no Había tardado como mucho En salir Vale Esto es un atajo Al edificio lectivo Planta 1 Ahora bien Yo tengo un puto gigante Enfadado por aquí Sí que hay un puto gigante Enfado por aquí Ahora que salga Me va a meter Una colleja Ahora bien Yo ya he investigado Lo que quería investigar Si por lo que sea Me mata Solo tengo que recuperar Los ecos Porque me van a matar Hostia Me van a matar Un poco Fuertemente Ahora solo tengo que Recuperar los ecos Y ir hacia El camino principal ¿Dónde está Víctor? Ah Por aquí What the fuck En las cámaras ¿Cómo que en las cámaras? No entiendo A ver Que me Coloco por aquí Ah Vamos a subir Muy fuertemente Pues eso era lo que me iba a pasar Estaba clarísimo Vale Ah Ahora bien Si me dejan los ecos Arriba del todo Estoy bien Si me los dejan abajo Estoy jodido Tengo el este Para pasar El camino Pero claro Tengo que volver a activar El puto gigante Y demás Lo sucio sería puto matarlo Pero Se me da un poco mal Ah Ah coño Ya lo he pillado Me cago en días F Ah Vale Vamos a Es que son muchísimos ecos Vamos a ir a recuperarlos rápidamente Voy a soltar de todos los enemigos ya Porque ya no tengo nada Que investigar por aquí Creo al menos Ah Y voy a abrir Vas a recuperar los ecos Si es que están arriba Y abrir la puerta Pero es que van a estar abajo 100% Y este me mata De un solo golpe Así que si no le esquivo el golpe F De hecho Mis ecos los tiene El propio gigante Así que estoy Jodido Están perdidos Están perdidos Los putos ecos ¿Se le puede parrear Al gigante este? Vale Vale Interesante cosa He comprobado ahí Pero tengo que matar A un montón de gilipollas Que van a estar molestando Si no Uno se ha metido Aquí a la izquierda ¿Puede ser? No Vale Vamos a matar a los A los enemierdas Que si no No hay forma Tu puta madre Tu puta madre What the fuck Al final me van a matarlos Sin rango Tiene esa mierda Soy malísimo He perdido todos los ecos Me libero De esa puta carga Voy a ir a la puerta Puto directo Que quiero puto avanzar Había como 40.000 Eso es un nivel Y un poco más Pero Ya que sé Es la primera vez que juego No me lo tenéis en cuenta Vamos a A lo siguiente A ver si me encuentro Un boss pronto Que ya matea El renacido Pero bueno Como he cortado stream Y he reiniciado Eso es en otro stream Eso es en otro vídeo Así que Mi meta O sea Mi máxima Es un boss por stream Que no lo cumplí En el anterior Porque me costó bastante Así que que le fue bien No tengo nada que Perder ya Bajo la puerta principal A ver a donde me lleva esto Y debería pillar Vale Tengo agua por aquí Total He perdido nivel y medio Que le follan Da igual Vamos a ver a donde Mierda lleva esto Y a ver si Sobre todo A ver si hay Pesadilla de Mensis La otra vez Me llevaron a la zona De A la frontera De la pesadilla Que era La zona De Amigdala Ahora La salida Parece muy similar A donde estaba Amigdala Con el mismo Enemigo Creo Había enemigos Se escucha Un bebé llorando Recordáis lo de Que cuando la luna Baje roja Y los dioses Bajen Darán luz A un puto Hijo de los dioses O algo así Nada más avanzar Se había oído Un bebé llorando Importante mierda Mierda Quería hacerle El visceral Ah tu puta casa Payaso Siguiente What the fuck Ah What Ah coño Que había otra Digo ¿Está vivo? Tienen Su puta madre De vida No puedo No puedo Darles No puedo darles Me muero Mucho mejor Que una arma ascendida Para los gusanos Esto de mierda O serpientes O lo que sea ¿Qué coño es eso? No Si que es un puto gusano Deben ser No lo puedo decir Porque es spoiler Pero creo Creo que sé Lo que son esas cosas Vale Vamos a investigar Zona nueva Zona nueva Y yo creo que Cuando lleguemos Al edificio Ese que había Al fondo Ah Vale Esto va a ser Una trampa Pero igual Tengo que Como necesito Como necesito Bloques de piedra De sangre Espero Espero no haberlo perdido Para siempre Vamos a salir Y a volver a entrar Espero no haber perdido Eso para siempre Porque estoy a punto De subir el arma Al 9 Necesito unos cuantos Bloques de piedra De sangre Y seguro Que ese enemigo Nos lo daba Así que vamos a hacer El típico Truco De todos los souls De salir del juego Y volver a entrar Para reiniciar La posición De los enemigos Comiéndonos Una pantalla De carga De la hostia Y a ver Si vuelvo A verlo Lo mato Antes de tirarle Al vacío Y sobre todo A ver si tiene Los creo que 3 o 4 O 5 No tengo ni puta idea Bloques de piedra De sangre Me faltan Porque subir mi arma De hecho Claro Yo lo maté Y sale muerto Pero no sale Con el loot Y esto es una putada O sea Sale como Si estuviera ya looteado Y no se porque Me hace eso Cuando me hace esto En Me hace gestos A veces en bosses Y demás Es una putada Me matan Vale Pues el objeto Que sea Que tuviera El colega Este Lo he puto Partido F Ahora bien Si esto Es un Nah No es una puta mierda Sacan de fría frenética Ok Ah No me jodas Que va a haber Mother Brains Por aquí Porque está sonando Como a A frenesí Subiendo Y eso que no me está Ah no Vale Creo que ya sé Lo que suena Exactamente Se encienden las luces Del Del Coso Cuando me acerco Y hay un bridge Justo al fondo Pero es una trampa Hay un enemigo Con una antorcha A la izquierda Y un puto farol Cojonudo Vale Si tenemos un farol Ya puedo investigarlo Más tranquilamente No quería volver al sueño El cazador F Ah Nos vamos a comer Una pantalla de carga De ida Y otra pantalla de carga De vuelta Por hacerle gilipollas Pero bueno Ya que estoy De hecho Ah Bueno Repongo los viares Que había gastado Pero No quería hacer eso F Fuck No tengo ni siquiera Viaref O sea Ecos para gastar Debería estar en Cárcel Pajera Plaza del Adviento No La última Ah Pesadilla Mencis Ah Pero Segunda planta Sí Pesadilla Mencis Vale Ahora puedo investigar Todo eso Cuando me acerco Se enciende la luz Del edificio No sé si A acercarme más Igual me Atacan de alguna forma Porque sonaba como Como cuando te sube El frenesí Cuando te miran Las mother brains Creo Bueno que yo la llamo Mother brains Pero a saber como se llama El enemigo ese Ah Vale Va a ser Yo puedo La única forma Es investigar Toda la puto No lo había dicho yo Antes Me sube el puto Frenesí O sea Lo había dicho por algo Te sube el puto Frenesí Y creo que es O sea Si estoy aquí tapado No me sube Porque no me ve La cosa esa O sea Que me estaba mirando Y de hecho Estoy viendo un No sé si es una Middala Lo que está ahí Moviéndose en el edificio En cualquier caso Es un enemigo Ah O sea Que me tengo que ir tapando Con las putas rocas estas Porque me sube el frenesí Y el frenesí te mata Cuando Te quita mucha vida Pero a mí me mata Porque no tengo vida Vale Ahora bien No me puedo tapar Todo el rato Porque hay putos enemigos Que estos enemigos Me matan de one shot Por cierto Porque no Me estoy subiendo La vida Y tiran Dos putas Mierdas Que son más peligrosas De lo que parecen Tengo que taparme Vale Entonces Mi enemigo es frenesí A tíos con la antorcha Y después de tíos con la antorcha Encima Putas serpientes de mierda Cojonudo Menos mal que me han tropeado Viales de sangre Porque del farmeo que hice En el otro stream Ya había gastado todo Se me va a llenar el puto frenesí Tengo que Pasar de Las putas serpientes Al menos del momento Vale Frensí Menos mal que me han dado Putos viales Con otra más Le mataba Pero no Me ha matado Las presiones eléctricas Vale Lo que voy a hacer ahora Es Voy a sudar De los enemigos Voy a sudar Del frensí Cada vez que Se me Activen tics Del frensí Me meto dos viales Y voy a investigar Esta zona Voy a pasar rápidamente Hasta que No me afecte más El frensí Y luego podré matar A todos los enemigos Y investigar la zona Porque si no veo Que voy a estar pasando Mucho más lento Voy a estar gastando Muchos más viales Y aparte Hay que tener en cuenta Eso Que no me puedo subir La vida Aparte Creo que el frensí También les afecta A estos enemigos Igual Hasta se mueren Solos F Vale Tenemos camino Por arriba Camino por izquierda Por izquierda Hay un bridge Creo Por derecha Creo que Estaría más expuesto Al Al frensí Voy a ir por izquierda Aunque por derecha Parece menos Menos definitivo No sé Ya veré cuando Cuando llegué A ver por qué camino voy El caso es que Lo puedo hacer rápidamente Lo único que si me como Un puto garrazo Que me mata de guantos Pues F Menos mal que hemos pillado El farol Y lo máximo Que pueda taparme Pues también estaría bien Cuanto Más tarde me dé El frensí Mejor Derecha Izquierda Derecha Derecha Vía Nada Nada Tiempo Saner Frenética Vale Me está bajando Me ha Me ha matado El one shot Vale Por la derecha No había nada Y he cogido el bridge Ya sé que tengo que ir Por izquierda A tope Y que por aquí Ya no me afecta El frensí Así que No tengo nada Que coger A el otro camino No había nada Con lo cual Puedo huir Bastante rápidamente De esta gente Y no estoy perdiendo Tiempo en matarlos A todos Volver a matarlos A todos Esconderme Y demás A ver si este no me Eso es Vale Ahora por aquí Más cosas Por izquierda No me da tiempo Invest What the fuck Ese era un Es otro tipo de enemigo Pero he pasado muy cerca Y no se ha agregado Vale En cualquier caso Lo investigaré más adelante En el siguiente fall Si puedo hacer Backtracking O algo O cuando pueda matar Más rápidamente A estos enemigos Porque si no voy a joder Voy a pasar hasta el fondo Ya sin mirar más Puta mierda De hecho aquí En una intersección Me gustaría mirar A la izquierda Aquí a ver si había No había nada Ok Hasta el fondo Hasta el edificio Si me dejo algo por fuera Mala suerte Si me dejo algo por fuera Lo voy a investigar Oh No me digas que no hay Aquí Tienes que poner un objeto Eso es Bloque de piedra Vale Vale Es justo uno que Hostia Su puta madre No me mates No me mates De one shot Es justo uno que necesito Dime que está abierto Por este lado Vale Bloque de piedra De sangre Necesitaba justo Inmunidad de puerta Inmunidad de puerta No explotes ahí Ahora me gustaría What the fuck No me persigues ¿No amigo? ¿Qué co... Hostia Frensí Mierda Está recibiendo daño Algo de fuera Ah Vale La catedral esta tiene Putas arañas Tiene putas arañas Y huevos de araña Y un brilla al fondo Pero me va a caer Una puta araña gigante Y por aquí En alguna Porta Llena de arañas Debería haber Una mother brain Jodiéndonos Desde el... Esto es una trampa Fijo No me jodas Pero fijo Sangre fría Ok Esta creo que daba Veinte mil ecos O algo así Vale Bueno Al menos Al menos no Vale Al menos las pequeñitas Son manejables Ahora seguro que me matan De one shot Pero Parece manejable El asunto Creo que voy a ir Llamándolas una a una Menos a la gorda La gorda Me la voy a dejar Para luego Ostias Vale Si Era obvio Pero ahora Me van a ir por detrás También F Y me matan dedos Y vuelvo desde Antes de entrar aquí Así que voy a investigar Si voy a hacer El gilipollas Aunque No de hecho Voy a limpiar Desde la puerta Voy a limpiar Desde la puerta Incluida la grande Voy a limpiar Aunque no debería No sé Nada El caso Ahora sé Que puedo hacer El camino De golpe No tengo nada más Fuera Ya he cogido El bloque De piedra De sangre Limpiar Podría estar bien Para investigar De forma más Tranquila Pero no matar Enemigos Por los que No voy a pasar O sea No molestar A esos enemigos También estaría Deón Igualmente Al pasar Lo de todos Los enemigos No pierdo Mucho tiempo Aquí Así que Está guay No pierdo Demasiado tiempo Aquí Mis ecos de sangre Los tiene la gorda En serio Creo que voy a limpiar Creo que voy a limpiar Pero de una en una Hostias Ha caído el macho alfa Dime que te buggeas Dime que te buggeas Vale Pero la pequeña no F Solo tenía que matar A la tercera Tío Solo tenía que matar A la tercera Y luego la otra Se quedaba buggeada Ahí Si se te iba a la grande Se activan cuatro más Si pudiera Como medio salir A hacer un ataque gordo Mataría cuatro de golpe Igualmente voy a limpiar Porque si no luego Si por ejemplo Estoy dentro Me pasa como antes Voy a pasar por el puente Se me activan dos delante Las que he activado por detrás Y me empatan igual Lo mejor es limpiar Desde la entrada Y poder investigar tranquilamente Porque no sé A dónde voy a tener que ir O qué cosas voy a tener que coger O su puta madre O si hay más bloques de piedra De sangre que necesito Para subir el arma O me muero ya aquí Por hacer el tonto Por no gestionar esta mina F Pero ya es así todo el rato O sea No me puedo subir la vida En lo que hay Vale a ver si Dejo de hacer el tonto Que necesito Encontrarme con un boss Cuanto antes Llevamos 44 minutos Y me gusta que Siempre mínimo O matar a un boss Por stream O encontrármelo al menos Si ha sido la zona larga O algo al menos Echarle un try Así que necesito Como no quiero que Los capítulos se me queden De más de una hora Y cuarto Como mucho de la inmedia Preferir El 90-45 minutos Ahora Necesito investigar rápidamente A ver si Se me encuentra El siguiente boss Que yo diría Que tiene que estar En el edificio Este por huevos Así que Pero es que igualmente Quiero coger el bridge Y el fondo Sin morir Para investigar Y más Para venir El colega No viene Que cojones Voy a pasar A tomar por culo Esto puede ser La puta peor opción Pero Hoja de What the fuck Si es un arma No puedo usarla Por las reglas Que me puse Que cojones Me hubiera gustado Investigar el resto Del edificio Pero Esto es un cazador F Y ese No sé Quien coño es What the fuck No me voy a poner A pelear Contra un cazador Que mierda Es eso Porque me van A puto Reventar Voy a Voy a investigar Todo lo que pueda Rápidamente A su puta madre Me van a pinchar Al final Me van a pinchar De puto Canteo Vale Es que Hacia abajo Voy a investigar El primero Por este lado Por el Ah Cofre Pero Me van a pinchar Me van a pinchar Me van a pinchar Me van a pinchar Me pinchan Me pinchan Inmunidad De cofre Me pinchan Ven aquí Ven aquí Campeón What the fuck Hijo de puta Me van a matar De one shot Con eso Cabronazo Y lo celebra Ahora me he picado De hecho Cuando estaba así Le tenía que haber hecho Un par O sea Tenía que haber contado Como par Supuestamente Porque le he metido Justo Justo el disparo Me ha parecido Un falso Esa mierda Vale Ahora sé que hay un cofre Sé que al fondo A la derecha Después del bridge No tengo por qué matar A la araña grande Al final Lo mejor de todo En el puto juego Es correr Siempre que intento Limpiar para investigar Tranquilamente Al final Acabo tratando más Así que nada Voy a pasar de todo El puto mundo Aparte No tengo viales Para estar haciendo Gilipollas Y Si por lo que sea Me deja Espero que el cofre Este abierto Si el cofre Este abierto Cojo el bridge A sudo del cazador Ya espero que sea bueno Porque me ha ganado Otras runas No me las puedo equipar Por algún motivo Ni desequipar En la que tengo puesta Porque no se jugar Básicamente Así que Me hubiera gustado Investigar también Por arriba Pero Ya le dan por culo A ver el colega Se oye al bebé Otra vez Mira que pedazo De luna No viene No viene Mira que Puta fiesta Las arañas Se me habían olvidado F Ahora Mis ecos Los tiene El 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 hijoputa ese Que seguro que lo pego Y se vuelve Bien Me lo han dejado abierto Me van a pinchar Pero Espinazo amarillo Que me lo dio también El renacido Y no le Que hacía este objeto Así que bueno Mientras me pincha El hijoputa este Me gustaría matar Al Al colega ese A ver si Dime que esto es un ascensor O algo tío Vale Vale bien Hemos abierto Alguna especie De atajo O algo O el camino Continúa por aquí Un farol Cojono De puta madre De puta madre Vale Me he quitado Una zona ampliada Encima O he abierto Un atajo Cojono No voy al Señor El cazador Creo que Esto es El principio No No es el principio Se continúa Por aquí Si fuera El principio Este es un farol Diferente al Del principio Digo Igual Interconecta Con el Primero Y demás Pero No porque No llegaríamos A Mierda Pues vamos a Ir Puto Corriendo Seguro que me estoy Dejando un montón De objetos Y de Puta Mierda Pero Me parece a mi Que esta zona La voy a pasar Entera Puto Corriendo Antes de que me Derfine así Igual Ir Full vida Espera Esto si que conecta Con el Esto si que conecta Con el principio Lo único que había Un camino a la derecha Que yo nunca había visto Interesante O sea que este Este farol Si que conecta Con el del principio Lo único que yo Nunca había visto Esto Y ahora Hemos abierto El atajo Para el que Y de hecho Eso es un objeto Que no he pillado Tampoco Hemos abierto El atajo Para el que Si hubiera visto Este camino Y hubiera ido Por la derecha Al final Me hubiera dado Cuenta de que Por aquí No podíamos Continuar Pero como Ya he bajado El ascensor Desde el otro lado Ese farol Automáticamente Se vuelve Un super atajo De la hostia Y se vuelve Jodidamente útil Así que Puta madre De hecho Puedo matar a este Sin que esté El cazador Pinchándome el culo Tampoco Tenía mucho seco Pero bueno Ahora solo espero Que se continúe Por aquí Por si no estoy jodido Estos no me atacan Los voy a dejar Tranquilos Si no me atacan Ok Eh What the fuck Vale No quería Pero Vale Objetos por abajo Vamos a mirar Por el otro camino A ver Esto Me debería quedar Poco tiempo De stream Y no tiene pinta Que me vaya Contra el boss Yo creía que Iba a ser nada más Entrar al edificio Y vamos a tener Muy poquito Y luego el boss Pero Hay un montonazo De estos pagos Yo quería Pegarle el espejo Eh Que cojones Ah No le he pegado Y esa vuelta Agresiva El hijoputa Me ha atangado El cabronazo Vale Pero por aquí Se puede pasar Vale Ya había un bridge Justo al fondo Ahora si que puedo Si que puedo Investigar Porque Como los enemigos De esta zona Son relativamente pacíficos No se porque Me ha atacado el otro Pero bueno Ah Vamos a mirar Todo lo que se pueda Por aquí Que de hecho Tenía que haber mirado Creo que De hecho Lo miré antes de Vale Ese no parece tan Ese no parece tan pacífico Mi prioridad Son los objetos Así que Conocimiento de loco Parece una Mildred Débora De Dark Souls Pero Versión Suput Versión What Me estaban tapando Con Me habían tapado Ahora tenemos el atajo Ahora tenemos el atajo Pero me habían tapado Esto es super bullshit Tío Me habían puesto en la cámara En toda la puta mierda Y me he caído Por una córmela Hostia Pero ahora tenemos Un atajazo De la hostia Así que No voy a perder tanto tiempo En hacer todo el puto camino Pasar por donde las arañas Y los gigantes Y Donde nos frenes Y ahora tenemos el ascensor Y tenemos el faro justo al lado Así que Activa Mierda Espero que Eso es menos mala Seguro que si Hubiéramos ido primero por la derecha Que nunca había visto este camino Pero bueno Nos pondría El dispositivo No se acciona desde este lado No se que Lo típico Para que tenga que ir Activa el ascensor Al otro lado Y toda su puta madre Pero lo he hecho Bien desde el principio Así que Lo único que tengo que hacer Por aquí Es esquivar al Espera No, esquivar a nadie Si no subo No me ve Lo único que tengo que hacer Por aquí es No he perdido nada De tiempo De hecho Bajamos por aquí Y está la La tía esa No voy a recuperar Los ecos Porque seguro Los tiene ella Y paso Que tampoco tenía Prácticamente nada Así que Que le den por culo Vamos a investigar todo De hecho Al final me caigo otra vez He visto un bridge por ahí Por la izquierda Así que No tenía muy claro Que me fueran A dejar pasar Por Por esa especie De El shield De plomo Ok Puede ser hueco De hecho Hostia Que bueno Y la gorda No puede pasar Otro ascensor Hostia Si que puede pasar F Me ha tenido que comer El El puto disparo Ok Tiene que estar El boss Muy cerca De aquí De hecho Tiene muchísima pinta Y suena gigante No me hace mucha gracia What the fuck Que cojones Es esa mierda What Ah No lo había visto O sea Antes eran Buitres Tetrapléjicos Que hacían mucho ruido Ahora son Buitres Tetrapléjicos Con cabeza De Que cojones De hecho Tiene la cabeza De los perros Normalos O sea Han Puto fusionado Un buitre Con un Que puta mierda Ok Casi Pasando el tema Como de todos A no ser que haya Un bridge justo ahí Y no lo hay Pero ahí Si que hay Gema sangrienta Vale Esta gema Seguro que Me puto sirve Menos mal que voy atento A las cosas Y demás Hostia Perros Perros normales Esto si que Perros con Que guapo Perros con cabeza De puto cuervo Aquí han fusionado Han hecho Hostia Vaya Vaya movida Que cojones Ah Vale Un nuevo edificio Por la derecha Quiero investigar Todo por fuera Primero Mientras no haya Más perros Con cabeza De cuervo Estamos bien Cojones Antes lo digo Pero bueno Este al menos No se ha dado cuenta Antes de que Yo ya Me hubiera matado Ese si Son bastante peligrosos Porque me matan De dos golpes Y Esquivan Todo lo que Puto hago Bloque de piedra Sangre Sangre fría Semejante Esto da Bastante secos Y bloques de piedra Creo que me quedan Poco para subir El arma A más nueve Así que Mi investigación Está siendo recompensada Bastante Ok ¿Qué me conviene más? ¿Investigar el Que parece El camino Principal Tochungo Y suena Un bebé Llorando O jugármela Con una cosa Que parece Que Que esto me recuerda A Demon's Souls A la zona En la torre De la atria Cuando Pasas a la siguiente zona Creo que era la zona final Donde está Creo que se llama Yurt El verdugo O el carnicero O algo así Que está encerrado En una de estas Me recuerda Muchísimo A eso Vale Supongo que esto es un ascensor Que uno baja Y el otro sube O sea que no tengo A peligro De que si bajo No pueda volver a subir Y Perder el camino principal Espero Y esto lleva Al puto farol O sea que esto es otro Tercer super atajo Tercer super atajo Y este es cojonudo También Nos lleva al farol Que está En el ascensor Vale Este atajo Es cojonudísimo También Porque si ahora Hay un boss Simplemente Desde el farol Cojo el tercer atajo No tengo que hacer Nada de camino Y aparecemos aquí Esto Está De puta madre Eso está Muy 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 bien Ya lo dejamos activado Así que Camino principal Y Y yo creí que esta zona Iba a ser bastante más corta Vale Pasillo hasta el fondo Aquí había visto Como pinchos o algo Buah Esto da una mala pita Que flipa Seguro que paso Por aquí Y se cae Tiene toda la puta Pinta No tengo muchos ecos Así que me la puedo jugar Da muy mala pena El puente este de mierda Ostias Que cojones Parecen como marionetas De hecho se mueven Como si Los Supongo que si Me pego contra ellas Se volverán a aparecer O se rearmarán O algo Tiene que haber alguna especie De tiritero O un mago O algo No me dan ecos de sangre Y desaparecen Pero volverán Seguramente No tiene sentido No tiene sentido Pelear contra estos Entonces Nada por aquí Se viene Se viene Y ya recuerdo Cuál es Porque me lo Que tiene truco Que tenía truco Que le podías hacer algo Pero no sé Cómo es el combate Lo bueno es que Para este combate Contra vos Como hemos abierto Todos los atajos Si muero No pierdo Nada de tiempo En llegar aquí De nuevo Vale Vale está ahí Espero que no Bueno lo van a salir No Esto se rearma Definitivamente Pero seguro De hecho voy a probar Se rearma Fijo Si no Si no se rearma Mato todos los atajos Y luego voy a por el boss Con el vacuorron Es interesante también Leer lo que Va diciendo Conceden los ojos La camp Ahora va como la mierda Su puta madre Ok Este enemigo No parece que Bull va a salir Así que me rentaría Matar todos los atajos El El boss Está a la derecha Me interesa Matar a todos los atajos Está puto loco Ah Vale Vale voy a probar A pegarle un poco Vamos a investigar Vamos a investigar El primero por aquí Porque él fue Por la derecha Espero Que no reaparezcan Los atajos Me da Me da cosas Matar a los atajos Y Pegarle mientras Corre Vale De hecho Yo por aquí Ya fui Porque cogí este objeto Y este atajos Ya lo maté Así que no tiene sentido Matar todo el rato Las atajos Simplemente tengo que pegar Al colega Era obvio Que iban a Tengo que pegar Al colega No tiene otra What the fuck Vale A ver si se defiende Al colega Y la puta marioneta Me mata de one set Ok Interesante puta mierda Teniendo en cuenta Que tengo el atajo Muy cerca Debería echar parte Ya el stream Este segundo capítulo De hoy Pero Le voy a echar Un par de tres más Un par de tres más Aunque sea Me conviene Aún así Matar a los atajos Primero Porque tardan Tarda un buen rato En reaparecer No me digas Que el ascensor Debería estar aquí abajo What the fuck Tengo que reactivarlo Cuando Pero debería bajar Una y subir la otra No me jodas Yo había abierto El atajazo No me jodas Vale Voy a Al menos tenemos El ascensor Aquí abierto Pero se supone Que Yo había bajado El ascensor El otro No sé si Cada vez que suba Tengo que Yo creía que uno Baja y otro subía Y ya se queda activado Para siempre Tendré que activar La palanca Para dejarlo abajo Y acordarme de De dejarlo abajo Todo el rato Para no tener que Luego tragarme En el camino De nuevo Igualmente No era No se tardaba Tanto desde aquí Vamos Me tengo que acordar Todas las veces De que tengo que A ver si Espero que funcionase Aquí ya he pillado Todo Así que no tengo que Así Ok Vale Desde aquí Creo que no había Tanto camino Tampoco De hecho Esto lo voy a dejar Abajo Desde aquí Era Fondo Derecho No voy a matar A nadie Ni siquiera A los perros Vale Entonces ahora Bajo este No me jodas Ah O sea que solo sirve Para volver a subir A cazadores Desde aquí Pero Y volver a subir Si hago Deberían dejarme Uno abajo Tío Deberían dejarme Uno abajo O sea que no es Un atajo Para hacer El boss instantáneo Todas las veces Que quieras Sino que Solo me permiten Ir a ver Su nivel Cazador Desde aquí Y luego volver A subir Y no Hacerlo Todo el rato Aunque me O sea Cuando me maten Que se quede abajo Y demás Estaría guapísimo Ah Pero agente No tiene sentido Que haya dos palancas O sea que hay algo Que no estoy haciendo De hecho quizá Una estaba Va a saber Ni puta idea Igual si sigo Investigando Puedo Abrir La Vale Ahora Porque lo vamos A hacer un tray Más De hecho Si hay camino Por ahí No No hay camino Ah Vamos a echarle Un tray Más Y lo dejaremos Por aquí Los putos Saldes Estos Me matan De Puto One shot No mal Que tengo Bastante Esta mena Voy a Voy a matarlos Todos Se desaparecen Por un tiempo O sea Todos los de esta sala Que es donde He podido Pelear Contra él Un rato Un rato Vale, ya sé dónde estoy Vale reaparecer los de la sala justo cuando esté peleando contra el colega Vale reaparecer los de la sala justo cuando esté peleando contra el colega Fua, no me han matado a 1 set Pero si son dos viales gratis Heard to put another Fuck Qué mal Hostia, qué mal lo he hecho ahí Perfecto Parece un boss fácil Si todo el combate es perseguirle hasta aquí y luego le puedes matar Aquí no hace nada más En lo cual dudo, seguro que tiene segunda fase o algo Sería jodidamente fácil Pero tiene que haber algo más Algo más que vamos a ver en el siguiente stream Porque tengo que pillar 20 billares otra vez Tengo que hacer 20.000 putas mierdas Y es putada que no me dejen pillar el ascensor otra vez hacia arriba En cada try Pero bueno, no creo que este boss me vaya a costar demasiado Así que gente, nos vemos en el próximo día Para los que estáis en Twitch probablemente abra con Startup 2 dentro de un rato En como 15 minutos, media hora como mucho Y para los que estáis en YouTube Ya sabéis, dejadle like Si no estáis suscritos Y os mola esto Suscribíos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós